¡Adiós, preciamos! ¡Eh! ¡Uro! ¡Uro! ¡Ay! ¡Mira! ¡Abra, abra! ¡Ese toro, a! ¡Mira! Victorio, ¿cómo va la mañana? Bien, bien, vamos con ella. ¿Se han resistido un poco, eh, los primeros? Sí, los primeros casi siempre se resisten. Hoy ha salido el sol, por lo tanto, buena jornada. No hay agua. A la tarde a lo mejor hay agua, pero ahora no. ¿Que pases buena mañana? Igualmente. ¿Cómo llevas la mañana? El momento es prontito, hemos empezado. Bien, bien. ¿Cómo ven los toros? Tengo mucha idea de esto, pero parecen majos, ¿no? Hoy mucha tute, ¿no?, de curro. Joder, ya verás, ya. Bueno, que lo pases bien. Veremos que nos podamos echar una cervecilla, ¿o qué? La tomaremos, hasta luego. Hicimos repartido unas 200 botellas. Más o menos, ¿no? Aproximadamente. Y lo que nos queda. Lo que nos queda, ¿no? Además, ha salido buen día. Claro. Bueno, salud, que pases buen día. Salud. Que pases fría. La, 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 la. ¿Cómo se presenta la mañana? Pues bien, bien. De momento, oye, ha amanecido así como medio nublo, pero está saliendo un solito y vamos. ¿No os esperabais, no, este día tan...? No. Esperemos que vaya mejor, no, peor. Además, hoy un día distinto, ¿no?, al que estás acostumbrado tú. Sí. Pues no ha cambiado ya desde el punto de mañana y hay alegría. Bueno, pues que pases buena mañana. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ven los toros? Bien, bien. ¿Y corre, corre? ¿Y cómo se presenta el día? Soleado y despejado. Soleado y despejado. Mamá, voy contento, no voy cargado, ¿eh? ¿Cómo va la marcha esta? Vale, maravilla, vale maravilla. Mirando a ver qué toro elegimos. ¿Cuántos toros son? Doce. A ver, cuéntanos eso, que son doce de ese proceso. Bueno, vamos a ver, tenemos doce toros aquí en la plaza y otros doce en balonsadero. Tienen dos de reserva, a mayores aquí. Y bueno, van por lotes. Doce lotes, un toro de balonsadero y otro toro de la plaza. Y luego los cobrados los le dirán. A pasar buena mañana. Dale, hombre. ¿Cómo a la mañana? Bien, bien. ¿Habéis hecho pastitas? Sí, hemos traído pastas y moscatel. Es aplicación propia. Míralo. ¿Quién las ha hecho? Ah, pues en la cuadrilla. Bien, ¿no? La gente de la cuadrilla, sí, sí. ¿Y te han cogido muchas o no? Bueno, unas cuantas. Ya hemos repartido una caja entera. ¿Manda un saludo a toda la gente? Venga, un saludo desde la Cruz y San Pedro. Venga, un saludo desde la Cruz y San Pedro.